Hola todes, estamos de regreso en la segunda parte de este capítulo, focalizando mis acciones de autocuidado. En la parte anterior, les comentamos que el capítulo les entregaría diferentes tareas y recomendaciones de acuerdo a tres temas de necesidades distintas. Ya vimos la necesidad de comunicación y expresión, con tareas sobre los tipos de conversaciones que podemos tener y la importancia de acercarnos a nuestros círculos de apoyo y contención. En esta parte continuaremos con los otros dos temas. Veamos el siguiente. La necesidad de ordenar mis tareas y deberes. En estos momentos suceden muchas cosas externamente que influyen en nuestra claridad y foco al momento de tener que concretar nuestras tareas, trabajos y deberes pendientes. La verdad es que es fácil y entendible que nos gane la ansiedad a momentos. La incertidumbre nos lleva a querer tener resueltas y claras ahora ya muchas cosas que a veces requieren un tiempo y procesos. O también esas cosas que queremos tener resueltas ya son cosas que aún no están dentro de nuestras posibilidades, no nos corresponden realmente o simplemente no son tan prioritarias como creemos. Esta sensación nos lleva a perder el foco de lo que realmente necesitamos hacer y a perder mucha energía en diversas tareas y acciones que muchas veces forman más parte de nuestras rutinas y juicios más que de nuestras necesidades y posibilidades. Es por ello que les sugerimos las siguientes tareas. Tarea número 1. Identificar mis ladrones de energía. Los ladrones de energía son todas esas actividades que nos roban mucha de nuestra energía diaria. Esas actividades son cosas cotidianas que tendemos a creer que son importantes, pero que no lo son tan así. También son cosas que le damos más del tiempo que requieren o que pueden ser realizadas por otras personas y o en otros momentos. Sin embargo, creemos que todas son responsabilidades o obligaciones nuestras, lo que genera una sensación de estrés, un consumo de energía y la pérdida de foco o equilibrio, por supuesto. Para esta tarea pueden tomar una hoja o abrir un archivo en su computador y definen tres tipos de ladrones de energía. Ladrones de energía física, ladrones de energía mental y ladrones de energía emocional. A modo ejemplo, un ladrón de energía física puede ser acostarme tarde o hacer ejercicio en exceso o no hacer ejercicio, entre otras actividades que involucren la energía de mi cuerpo. Un ejemplo de ladrón de energía mental puede ser dedicarle mucho tiempo a un trabajo que no puedo resolver en el momento. Por ejemplo, una fórmula con Excel, un informe o distintas tareas que nos correspondan hacer. Quizás entre medio necesite un descanso o pueda pedir ayuda a otra persona para resolverlo. No todo lo tenemos que resolver solos o en el momento mismo. Y un ejemplo de ladrón de energía emocional puede ser el discutir con alguien que me importa y quiero, mantenerme enojado por orgullo, no abrirme a escuchar a otros o sobrecargarme con información sobre los riesgos de la pandemia, entre muchas otras situaciones. Lo importante es que cada uno y una de ustedes puede identificar con libertad lo que sienten y qué les está robando energía hoy. Al irlo identificando, poco a poco podremos ver lo que necesitamos eliminar o cambiar de lo que estoy haciendo en mi día a día, encontrando soluciones para alivianar ese trabajo y darle foco e importancia a lo que realmente sí necesito y puedo hacer. Tarea número 2. Recuperar el foco. Una vez identificados nuestros ladrones de energía, será un proceso de paciencia irlos apartando, como si sopláramos pelucitas y tierra sobre una fotografía para que aparezca la imagen que realmente queremos ver. Algunas recomendaciones para centrarnos y recuperar el foco que necesitamos para cumplir nuestras tareas, deberes y objetivos son 1. Programa actividades al inicio de la semana y define prioridades. 2. Crea un entorno de vida y trabajo saludable. Para quienes tienen que realizar teletrabajo, por ejemplo, es vital separar espacios de descanso y trabajo dentro de lo posible. Y por supuesto, mantener limpio y ordenado esos espacios. 3. Atrévete a decir que no cuanto corresponda. Recuerda que decir que no es también una forma de cuidar nuestro espacio y poner límites. Aquí le recordamos el capítulo del mundo emocional de la rabia y cómo poner límites desde un lugar equilibrado y de respeto. 4. Trabaja por intervalos de tiempo. Esto quiere decir, toma descansos, pero por supuesto con sensatez. Y 5. Define premios o recompensas por cumplir tus propias metas y objetivos diarios o semanales. Por ejemplo, puedes ver un capítulo de tu serie favorita, comer algo rico, jugar, darte un baño, después de terminar cada uno de tus deberes y tareas. Y así pasamos al tercer y último tema de este capítulo. La necesidad de descanso. La pandemia y cuarentena en algunos aspectos no representa lo mismo para todas y todos. Cada uno de nosotras vivimos distintos contextos de vidas y por lo tanto vivimos distintas necesidades. Es por eso que hemos dividido este capítulo en distintas necesidades. Así como algunas personas pueden estar necesitando trabajar por sus objetivos y darle orden a sus tareas y trabajos, otras simplemente necesitan detenerse un rato, descansar y permitirse legitimar ese momento que pueda ser confuso. No estamos obligados a ser productivos. Estamos viviendo una pandemia que requiere cuidarnos y cuidar a otros para poder superarla. No tenemos la exigencia de hacer cursos, aprender nuevas disciplinas o mostrarnos funcionales al mundo. Esto solo es válido si lo necesitamos. Por lo mismo, para este contexto les sugerimos las siguientes dos tareas. Tarea número 1. Poner límites sanos. Gran parte de nuestras necesidades de descanso tienen que ver con nuestra capacidad de poner límites, de cuidar nuestro espacio e integridad. La pérdida de foco y gasto excesivo de energía que le comentamos en los puntos anteriores guardan mucha relación con esto. ¿Recuerdan el capítulo de la rabia? Si aún no lo han escuchado, les invitamos a hacerlo. El poder evitar nuestra rabia en equilibrio nos puede dar la motivación necesaria para poner estos límites. Recuerden que poner límites es cuidar nuestro espacio, no invadir el de otros. El cuidado y el respeto van de la mano con ello. Atrevernos a decir que no a lo que no es tan importante, no nos corresponde, no nos compete o simplemente no queremos, nos abre la posibilidad de elegir con libertad. Y es la sensación de libertad la que nos abre el espacio para el descanso. Tarea número 2. Acciones cotidianas de cuidado y descanso. Permitirnos el espacio para ver una película o serie, tomar un baño con calma y tiempo, cocinarnos algo rico, regalarnos algo que nos guste, jugar, permitiéndonos el niño interior sin castigos o juicios, ordenar y limpiar nuestros espacios, acostarse a hacer nada, leer un libro o meditar, entre otras cosas pueden ser acciones que parecen simples y cotidianas, pero que muchas veces cuesta permitirnos. Es importante que dentro de lo posible podamos tener las conversaciones necesarias u organicemos nuestras tareas para que como resultado de ello tengamos los espacios de descanso y tranquilidad que también necesitamos. La invitación hoy es a poder trabajar en conjunto para enfrentar y vivir esta crisis de la mejor forma. Habitando cada una de nuestras emociones de forma legítima y en equilibrio, aceptando que el mundo así como falla, también funciona. Y que también depende de nosotros, de nuestras responsabilidades de vida, hacer de este quiebre complejo una oportunidad de aprendizaje dentro de nuestras posibilidades. Hoy más que nunca no estemos solos y solas, cuidemos nuestros vínculos, nuestras amistades, familias, parejas y compañeros de trabajo. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Gracias a todas y todos por acompañarnos capítulo Para la Universidad Tecnológica Metropolitana, es una prioridad que nos reconozcamos como personas ante todo, y es por ello que deseamos leerte. Por lo tanto, si tienes algún comentario o quieres compartir alguna experiencia, te invitamos a escribirnos en nuestras redes de vinculación con el medio o a nuestro correo extensión arroba utem.cl. Todos los capítulos estarán disponibles en nuestra plataforma vpte.utem.cl o también puedes encontrarlos en Spotify, SoundCloud o YouTube. Así que hoy más que nunca, no lo olviden. Cuidémonos, sigamos vinculados. Gracias.